Hace mucha peste Peste Ahora no lo comemos Esperar que el plomo suba por detrás ¡Eh, Lleida! ¡Eh! ¡Aleida, qué pasa! ¡Lleida! ¿Qué pasa? Oye A esta mujer, sacarla de aquí ¡Ya le dao! ¡Aleida! 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 ¡Ya he dicho que no deje a los supermanes! ¡No deje a los supermanes! ¡Ya le dao! ¡Por eso digo que no deje a los supermanes! Oye, que la de laida la ha dado a la Diana Esta mujer, sacarla de aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Miguel! 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 No la traigan más, eh! ¡Muy por favor! Con los sobredomigos por aquí estamos a secar, los testigos no, ¿eh? Pero no está dejando el dirigente, tío. Luego así trabaja con la derecha de la derecha. ¡Vale el alto! ¡No te has querido esto! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tiene de esquina de paralela y gana mal hombre!